visita nuestra página con el mejor ambiente sonidero con cheo tv y que se cae la tierra te imaginas y así estaba jalando por poco y arde por poco y arde esta madre eso es lo que se vive está muy fuerte el viento por eso por eso se cayó a la tierra por eso se cayó se andaba quemando el viento la tiró nada más íbamos a arder bueno pues bueno es lo que vive uno aquí en este tipo de ambiente estaba sonando todo y de momento pues que 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 se percatan que la tierra está en el suelo ahora si la tierra estaba en la tierra ahora que pasó mi pillo no pues nada irá se bajó un cablecito se cayó eh pero lo bueno que no pasó nada no pasó mayores eso es un percance de un sonido cuando les iban a pasar imagínate lo bueno que te diste cuenta a tiempo se va todo el poderaje si no todo el sistema de hecho el marciano del sabor para todos mis amigos así se enfoca una cumbia tenemos todo listo y todo programado por parte de Conduto el monstruo del sabor sonido mundarbo la voz de la conducción del barrio y para el barrio de hecho la voz si todo listo ya todo preparado por parte de Cheo y Fernando oh chamacos de San Juanito también ya están listos saludos damas y caballeros queremos saludar también a la gente de San Juanito que hoy está de manteles largos en la fiesta anual la gente de San Juanito Bautista todo listo ya ahora pues una vez más todo listo y preparado esta es la cumbia montarbo comisión organizadora también tenemos todo listo por parte de Conduto de las cámaras de Cheo TV toda la banda de YouTube le queremos dar las gracias de verdad a la gente que está haciendo estos videos Cheo TV mi carnal Freddy toda la gente que se encuentra encargando de la cámara mi carnal Freddy antemano también queremos darles las gracias al estat técnico a los cinco pachecos el güero el Miguel Charal bueno pues muchas gracias también a los chamacos de San Juanito hoy los rosas bueno pues muchas gracias a ellos a sus ganancias a sus ganancias a sus ganancias a la gente que se encuentra allá en Chicago New York bueno pues muchas gracias tenemos todo listo preparado un cartel de acasaje con la presencia de la máquina destructora y montarbo si más al rato en vivo ya todo color nomás estamos acabando de finalizar el sistema iluminatorio para que al rato toda la banda se ve a colores toda la banda se vaya aprendiendo de colores y todo el mundo salga en las cámaras de mi canal Cheo porque estos videos se van YouTube hola los damas y caballeros estamos ya listos sonido montarbo Fernando Flores para toda la gente de YouTube así es así es mi gente pues ya nos encontramos aquí con don Fernando Flores el propietario de sonido montarbo de la ciudad de Guamantla Tlaxcala por aquí ya se encuentra atrás de mí ya vamos para allá mientras estamos viendo acá los los jóvenes todo su equipo técnico por allá en Friega ya lo vimos que por ahí están descomponiendo los los turbos no los están echando a perder así que hoy te voy a mostrar un poquito de lo que estamos grabando si se dan cuenta así que vamos a a conocer a don Fernando que les parece acompáñenme en esta difusión musical hola que tal la gente de YouTube bueno antes que nada muy buenas tardes les habla Fernando Flores el propietario de sonido montarbo a sus órdenes Guamantla Tlaxcala antes que nada hoy le queremos dar la bienvenida a la gente de mi gran amigo Freddy Cheo TV que hoy nos acompaña nos está haciendo el gran favor de hacernos este bonito video y que esperando que le gusta a la gente antes que nada les queremos presentar un poco de nuestra producción de nuestro audio que traemos de propiedad hoy en día tenemos este 20 turbos ustedes los pueden notar ahí están mis turbos traigo 20 turbitos traigo este 12 medios ampollis y cuento también con ocho luces bien ahorita porque igual la verdad he estado canija la pandemia ahorita también traigo iluminación azteca y mis legs pero ahorita ya me metí unas bien traigo la R2 traigo ocho ocho lucecitas y hay una que otra aztequita todavía haciéndonos el parote porque pues ves que un sonido guerrero y con mis amplificadores traigo mis podercitos ahí también son los que contamos para nuestro trabajo y en el día de hoy ¿qué línea de amplificador tiene? tenemos la línea Pro 40 bueno pues nada más queremos con presentarles un poco de nuestros amplificadores de la marca Bystage Pro 40 y unos 30 tenemos dos y dos pero son de nosotros tenemos otros tres descompuestos y bueno es lo que contamos ahorita y nuestra amplificación tenemos un DRA-RA es el que ahorita cambiamos la amplificación la que tenemos la antaña el ecualizador como nosotros nos gusta trabajar en monogral no mucho en estéreo porque pues nos gusta trabajar así en el monogral porque nos gusta que responda un poquito más yo así a mi bajo o mis medios le doy o me da y me resultaba pero ahorita en día estamos trabajando igual con este apartito del DRA-RA y me está funcionando también bien también lo estoy trabajando en dos líneas también lo saco y ya saco mi bajo y uno más para mis medios y me anda chambeando bonito pero un dancita ahí el tanquecito de guerra el camioncito si ahí contamos con el que ya con eso llevamos siete años con nuestro transporte ok mi fe este ¿de dónde eres tú? originario de San Francisco Yahuiclalpan Huamantla, Tlaxcala del toro hacia arriba el toro es muy conocido hacia arriba ahí está la pobre casa San Francisco Yahuiclalpan ¿tienes algún medio de comunicación? celular algún número? sí un número personal usa un portátil teléfono tenemos el número de casa pero no me acuerdo ahí andamos repartiendo las tarjetas ahí vienen nuestros dos números el personal el mío es 247-127-8109 vamos a sus órdenes en línea contamos con tres chavos ¿esto equipo técnico? sí o sea dos ya los tenemos de planta uno que es de mi planta se llama Mario el otro se llama Miguel el otro Antonio igual es uno de los viejos chalanes que se vino con nosotros ahorita nos vamos a conocer al canijo ahorita nos vamos a entrevistar a los canijillos sí son los que forman parte del STACC ¿cuántos años tienes en el medio ambiente bueno en el ambiente de los sonidos? la verdad ya tenemos muchos lo más que ahorita ya contamos con nuestra propia como les diré con nuestra propia imagen tenemos nuestro propio sonido llevamos vamos a cumplir nueve años ahora en el mes de abril ¿por qué el nombre de Montarbo? pues nos gustó también la verdad que hay un Montarbo también en la ciudad de México pero pues ahora sí que nosotros lo quisimos sacar al formato de de barrio música huaracha cumbia salsa tocamos música poblana tocamos música de barrio por eso es que también bueno nos gustó ponerle este nombre de Montarbo hemos tenido dos tres complicaciones por el nombre pero pues nosotros no tenemos nada que ver con bueno con el discomático mucho de su nombre así es todo otro tipo de Montarbo o sea de barrio es el sonido Montarbo de aquí de la ciudad de Guamantla es del barrio para el barrio exactamente queremos agradecer hoy por esta invitación a los chamacos de San Juan hoy por hacer este evento hoy nos encontramos aquí trabajando más al rato le vamos a dar en todo en vivo y a todo color y nada más vamos a contar con la presencia y la participación de la máquina destructora y sonido Montarbo un cartel completo también nos pueden encontrar en Facebook como son las redes sociales ahí me pueden encontrar como Fernando Flores a su servidor ahí soy sonido Montarbo ¿Qué tal mi gente? aquí estamos con sonido Montarbo soy Miguel Flores para servirte aquí estamos en San Juan trabajando gente de YouTube me llamo Mario Francisco y aquí el equipo de sonido Montarbo visita nuestra página con el mejor ambiente sonidero con Cheo TV Montarbo así se enfoca un ángel cumbia del barrio la unión por parte y conducto de sonido Montarbo vamos a iniciar a checar los primeros y últimos detalles muy buenas tardes a la gente de San Juanito vamos a iniciar a checar los niveles de audio si, hoy en este programa mamás y caballeros vamos a iniciar a checar los niveles de audio en esta tarde super esencial sí sí bueno pues amigos damas y caballeros estamos acostumbrados los malos detalles para dar inicio más de ratito con todo el sabor con toda la música que traemos con toda la banda sí sí amigos nuestros estamos casi listos estamos casi listos hoy San Juanito bueno pues jóvenes vamos a iniciar a checar los niveles de audio muy buenas tardes vamos a iniciar abajo hacia arriba a checar los niveles de audio para que esto quede sabroso en la tarde de hoy con todo el día muy buenas tardes ahora vamos a iniciar a checar los niveles de audio vamos a saludar a mi compadre Freddy a toda la banda que nos acompaña de radioproducciones Cheo TV muy buenas tardes vamos a iniciar a checar los niveles de audio sonido montalmo Fernando Flores esta tarde en exclusiva Montarbo Vamos a iniciar a calentar los motores Ahí Fija el sabor de Colombia Colombia y su música Escucha Esta tarde para todos los chamacos Todos los chamacos de San Juanito Ahí va El monstruo del sabor Venga la música de Colombia Colombia, Colombia Venga el sabroso para el famoso Rosalía Luis Esposa Venga el sabroso Para todo el cuerpo de secretarios Ganan chica El bueno Vámonos El monstruo del sabor Montarbo La famosa charambusca Como siempre con el sello del padrino Echale Echale ¡Venga la herpa! ¡Venga la herpa! ¡Venga la herpa! ¡El sincero! ¡Ahora! Estamos iniciando a calentar los motores a través de la máquina del moto del sabor ¡Como se motiva el frijolito! Son por mi chamaco El Frijón Toda la banda de las 5 de febrero Échale, échale, échale El monstruo del sabor Muy buenas tardes jóvenes Muy buenas tardes jóvenes Esto también es para toda la banda de YouTube ¿Cómo dicen? Para Cheo TV Toda la banda presente es Marciano del Sabor Guamanga y Veracruz ¡Alla! Toda la banda es del Perú y Azcala y México ¿Ya? ¡Sea! ¡Ambroso! La música de Colombia para ustedes ¡El tema está agonizando! Damas y caballeros Estamos ajustando Todo parece que tenemos preparado Estamos damas Finalizando la iluminación Esta tarde con Cheo TV Muy buenas tardes A mi carnal de Freddy Bueno muchachos Tenemos la hora Ya tenemos todos sabrosos La presencia y la participación De sonido La máquina destructora Y por supuesto Sonido Montarbo Tenemos ya Todo listo y preparado Bueno pues hoy nos va a acompañar Mi carnal Cheo TV Bueno pues ya nos acompaña Antes que no Muy buenas tardes A la gente de Cheo TV A toda la banda de YouTube Bueno pues chamacos Todo listo y preparado ya Estamos iniciando A calentar los motores En la tarde de hoy A la voz A la voz Si A la voz Al rato viene el poder El sabor de la música Sabroso A los nuevos De los nuevos Para toda la gente linda Que estamos haciendo Una cordial invitación Por parte y conduto De los chamacos De San Juanito Que ya están Listos y preparados También sonido Montarbo Montarbo Vamos a trabajar Ese tema que nos dice El número y la grabación Al ritmo y el compás Vamos a bailar El chichibli El chichibli A mí me gusta El chichibli Vamos a los uno De los temas de estreno Que le dedicamos En la Zaragoza En el Barrio Bajo Éxito Retundo De Fernando Flores Nos gusta el chichibli Pero como nos parte la madre Escucha El chichibli El chichibli A mí me gusta El chichibli Vamos a bailar Vamos a bailar Los buenos Los buenos Los buenos Rico Hizo nuevo Vamos a bailar San brazo Así Así se motiva la banda En la costa Sabor Ándale medio metro Y se motiva el medio metro Y se motiva el medio metro Dejame verlo a la pista Y aparte de sonido La voz Sale Para la banda De Sansema Muy presentes El chichibli El chichibli Nos parte la madre Sabor Ajá Para todos La organización Chabacos de la Coca Chabacos de la Cuarta Siempre Siempre para siempre Siempre para siempre No terminos el corazón Así 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 Vamos a grabar El pasito bonito Saks Saks Hoy llegan en el cielo Los angelitos En la tierra Los diablitos Chabacos de la Cuarta Cherry Chucky Jofi Cherry El famoso Daniel Entre con la foquilla Guarnaros Sonido Parrandero Sonido Cherry Siempre para siempre Con el monstruo Del sabor Ringo Y en el fomón Hola Dos y tres Menos De la capa Contigo otra vez Pocos Pero locos Están para el chelix El guardote El noé Ese poni El quix Ese grillo Toda la banda que nos faltó Mándale de parte de los gemelos Ahí vamos Ringo Que bonito sope la rueda Con la costa Porque las mujeres El pines Los hombres pasión Guerreros yanquis La mejor organización Ahí está para el pío El bacho El bachas El sesami El valla El guanito La chica El famoso El famoso El famoso El hombre Toda la banda que nos faltó La gente de la patra Moros hoy Ahí va Ringo la trompeta Viene la trompeta Esa tarde Con el más odiado Sabor Así Pula pura trompeta Mi hijo Así Pura trompeta Echa en la izquierda Montarbo Se la minceo Ahí va Ya lo dice mi compadre Venga mi compadre Pica Jr Sonido Parrendero Esa tarde El famoso Tamara Como siempre Me ha motivado Y mi carnal Cherto Ritmo Hoy la cumbia En el Chichifín Disco nuevo Un estreno Siempre para siempre Como dice Comando un gato Y su pandilla Haciéndonos todos los tarjetos Ya lo digo el topo El pastor y la cabra El famoso perro el coque El guadañas El famoso mosca chusa El famoso vals El ryan pato El loco Ese prigol Todos los que faltaron Esos lunas Para la paria ¡Vale! 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 ¡Qué sabor! Vamos Empezamos a hacer la música Bueno chicos Caribe 66 La famosa Yax La famosa Javi La famosa Sandy ¡Echale! ¡Echale! La famosa organizadora También tenemos todo listo Por parte del canal De las cámaras de Cheo TV Toda la banda de YouTube Le queremos dar las gracias De verdad A la gente que está haciendo estos videos Cheo TV Mi carnal Freddy Toda la gente que Se encuentra cargando De la cámara Mi carnal Freddy Antemano también Queremos darles las gracias Al estat técnico A los cinco pachecos El güero El Miguel Charal Bueno pues muchas gracias También a los chamajos De San Juanito Hoy los rosas Bueno pues muchas gracias A ellos A sus ganancias A sus valedores A la gente que se encuentra Allá en Chicago Nueva York Bueno pues muchas gracias Tenemos todo listo Preparado Un cartel de acasaje Con la presencia De la máquina Destructora Y Montarbo ¡Sí! Más al rato En vivo y a todo color Nomás estamos acabando De finalizar El sistema iluminatorio Para que al rato Toda la banda Se ve a colores Toda la banda Se vaya aprendiendo De colores Y todo el mundo Salga En las cámaras De mi canal Cheo Por que estos videos Se van YouTube ¡Suscríbete! 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 Estamos ya listos Sonido Montarbo Fernando Flores Para toda la gente De YouTube Bueno pues mi gente Bueno pues mi gente Bonita de YouTube Muchísimas gracias Por estar viendo Nuestros videos De antemano Muchas gracias A toda la gente Que ya está suscrita A los que están viendo Nuestros videos Y no se han suscrito Les hago la invitación Para que se suscriban A nuestro canal Miren con esta bonita imagen A mi espalda Aquí es el acceso A Nuevo San Juan Se llama Es aquí En Guamantla Es un barrio Que se está formando Una colonia No se como nombrarle Quiero agradecerle También a Fernando Flores Por habernos invitado Para conocer su equipo Y pues de esta forma Estamos finalizando Este bonito video Así que muchísimas gracias Mi gente Con esta bonita imagen Miren todo bien verde Bien hermoso Estoy finalizando este video Y muchísimas gracias A todos A todos A todos Y nos estamos saludando En otra difusión musical Visita nuestra página Con el mejor ambiente sonidero Con Cheo TV El marciano del sabor